Hola, muy buenas, Mataró 0, Gramanet 1. Bien, pues bueno, un partido contra un gran rival, un equipo físicamente muy fuerte, el cual, pues, muchos jugadores de prestigio, como contrastados, jugadores de segunda vez, jugadores de tercera edición, bueno, en fin, un equipo hecho para subir, ¿no? Bien, el partido, pues, no hemos empezado bien, hemos empezado con un penalti en contra en el minuto 2 y, bueno, a partir de ese gol, pues, hemos intentado ir a por el partido, con nuestro juego, con nuestra manera de jugar, con nuestro desparpajo y, bueno, hemos terminado, hemos terminado, pues, prácticamente toda la primera parte, con algún, alguna contra del equipo rival, pero, pero, con acciones muy controladas. La segunda parte hemos intentado ir a por el partido, hemos intentado jugar de la misma manera porque nos estaba saliendo bien, estábamos entrando bien y, bueno, no ha podido ser, ellos se han encerrado muy bien atrás, era muy difícil entrar por dentro, los centros laterales los defendían muy bien y, bueno, pues, pues, no ha podido ser. Al final, pues, bueno, una derrota que, que, bueno, dentro de lo que cabe, pues, era, era de suponer, ya que, ya que jugamos contra un rival de entidad, con lo cual, pues, bueno, nada, a seguir con la, con la misma dinámica que seguimos siempre, a intentar la semana que viene en Yagostera sacar los tres puntos y, y, nada, basta.